La Secretaría de Energía, a través de su comunicado semanal, dio a conocer el precio de los combustibles para el próximo lunes, el cual refleja un aumento en todos los carburantes. Sara Isilva, directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo ADIPE, explica el motivo de estas alzas. Y revisando el recuento diario de la referencia internacional que utiliza la Secretaría de Energía, que es el PLATS, vemos cinco días constantes de aumentos. Lamentablemente eso nos va a verse reflejado en el precio del próximo lunes. De acuerdo a lo que tenemos, la superior pudiera aumentar como 1.90 aproximadamente y 2.50 el diésel y como un lempir a la regular. Silva es del criterio que lo que incide a nivel internacional es la reapertura económica de China, que es uno de los mayores consumidores de petróleo. Ellos abrieron el mercado, son millones y millones de personas, una reactivación multimillonaria y a su vez también está el tema de la pandemia. Pero parece ser que está pesando más la reapertura que la pandemia. Vamos a esperar la próxima semana, ojalá que haya algunos factores que cedan y mientras tanto ahorrar. En lo que va del año, la tendencia de estos insumos es al alza. Es por ello que el arquitecto Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, sostiene que tiene mucho que ver el precio con el cual se está comprando. La realidad del por qué haya un alza tiene que ser precisamente por alguna incidencia en el punto donde el precio del carburante haya tenido alguna incidencia de alza, no así en el mercado completo de Estados Unidos. Por lo tanto, es una situación que el gobierno estaría pasando y debería. Yo creo que es necesario decir que el gobierno debe de explicar la razón exacta por la cual en Estados Unidos no se está teniendo la misma tendencia de precio de los carburantes como se está teniendo aquí en Honduras, ya que aquel país es el país de referencia, de donde Honduras saca su precio de referencia. Muchos proponen un cambio de fórmulas en la búsqueda de un mejor precio, pero Rodríguez considera que no es conveniente este tipo de estrategias por la situación del país. Donde podríamos revisar un poco el asunto de la fórmula es en lo que es el precio de importación, que es donde todavía debemos de volver a recordar lo que pasó con la licitación de los carburantes allá en el 2007, en el cual se determinó que había un sobrecosto que se estaba pagando. Según la información que presentó la Secretaría de Energía, la gasolina superior costará 103.89 lempiras, registrando un aumento de 1.64 lempiras. La regular quedará en 93 lempiras con 75 centavos, con un aumento de 79 centavos, más que la semana en la que estamos cursando. El diésel subirá 2.14 lempiras, teniendo un precio de 102.27 lempiras a partir de este lunes. El kerosene es el que más sube con un registro de 4.74 lempiras, teniendo un nuevo costo de 96 lempiras con 86 centavos. Desde su Yapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Edi Romero.